Tal vez si fuiste un error No sé si fue realidad o ficción Te convertiste en mi sol Te acostumbraste a sentirte en mi Dios Y al final siempre tuviste razón Era absurdo este intento de amor Y sin nada hoy te digo adiós Ya me cansé de esperar por ti Tu silencio apagó mi calor y murió La esperanza que existe entre tú y yo Y el fuego en mi interior Velas de mi corazón Por nuevo al dolor Tal vez si fue una ilusión Me enamoré con mi gajas de amor En esta historia de dos Vuelve a aceptar que solo estaba yo Y al final siempre tuviste razón Era absurdo este intento de amor Y sin nada hoy te digo adiós Con mi cansé de esperar por ti Tu silencio apagó mi calor y murió La esperanza que existe entre tú y yo Y el fuego en mi interior Y el fuego en mi interior Velas de mi corazón Construí un castillo en la nada por ti Y aprendí a no apostar todo lo que soy Por un amor Ya me cansé de esperar por ti Tu silencio apagó mi calor y murió La esperanza que existe entre tú y yo Y el fuego en mi interior Velas de mi corazón Por miedo al dolor Por miedo al dolor Y el fuego en mi interior Cruz speaking